hola qué tal gente de youtube y facebook que nos ven cómo están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a jugar la segunda parte si también estamos jugando en la pinball de lotería vamos ganando la verdad nos cayó méxico apostado por seis pero nos vamos a dejar aventar unos juegos todavía por nueve amigos a veces alcanzamos a sacar una lanita más esta máquina es de monedas de 10 pesitos entonces son buenos pero si la vamos empezando bien ojalá que el toque no se vaya conforme vayan pasando los juegos hay que tratar de no estresarnos de no este regarla y así vamos a ir avanzando poco a poco hoy a 11 ya suena más o menos como para tomar la palabra despacito despacito que la jaja y pasó bien cerca amigos vamos y es que si me paso tantita fuerza luego vieron hasta dónde fue a parar la 14 me la perdonó ya dos veces amigos el día de hoy anda de buenas porque esa no perdona qué es lo que les dije ahí está papá toma la filita amigos 3 6 no amigos vámonos con este premio son vamos a seguir jugando alcanzamos a llevarnos todavía un premio extra mejor pero vamos a tratar es de llevarnos algo chingón amigos vamos a tratar de llevarnos algo chingón amigos vamos vamos por un vaciador todavía no perdemos la calma o sea que a veces sabios cuando cuando ya estoy desesperado quiero tirar a lo wey pero hasta ahorita como vamos ganando bien tranquis bien felices bien agustín no hay de que preocuparse amigos hay papaya de celaya doble premio amigos está al usando el 44 y el 0 8 amigos así que es premio doble nos regresaría 180 la verdad lo bueno porque este juego no me gustó mucho porque me regaló este me regaló los premios de costa rica y para mí ese es un premio difícil amigos de poder meter bueno a mí se me complica para empezar porque por ejemplo la número 16 años es que no se ni siquiera tiene goma amigos para rebotar ah y las cinco está muy buen años vamos las cinco y luego las cuatro menos Está prometedor la cosa Oración, se te necesito Ahí, güey Ay, güey, ¿hasta dónde vino a parar, eh? Poquita de fuerza, ¿no? Se va a regresar Estoy nervioso, ¿no? Ay, güey, amigos, hazlo me he hecho, ¿no? La 5, por favor La 11 no podía fallar, amigo, se dio rebota bastante Entonces estaba de gana, amigos ¿Qué hice, amigos? ¿Qué hice? Ay, me la perdonó, papá Vamos Vamos Despacio, amigos, despacio Tenemos tiempo Hay más Hay más Tiempo de lo que Ay, güey Está yendo con mucha fuerza O no sé si mi subconsciente Lo está aventando hacia la 12 Porque ahí también es un buen Lugar para caer Mi subconsciente ni que nada Me estoy Me estoy este Esquineando bien feo Ya, se regresó, papá Fija el juego Vamos Ay, güey, esa 12 Con que baje Así se metió la de 35 ¿Ya? Lado equivocado, papá Vamos Vamos bien Como quiera Vamos Bien, amigos Fíjense que esa sí se mete La número 5 Como que no me estuve Esquineando De la manera Correcta Pero de que se mete Se mete, amigos Ahí sí se mete Yo he metido muchas ahí Entonces El que lo reó Fui yo Yo reí este juego Ah, me regala Justamente Vamos a buscar Ay, güey Me esquineé mucho No es de los fáciles Pero Pero pues el intento Hay que hacerlo, ¿no? Ah, ajá Como que tuve la sensación De que se iba a jalar Hacia el otro lado Donde está el bonus Ay, güey Ay, güey Momento decisivo Por favor Ah, eso me echa, amigos Ay, güey Estoy bastante nervioso, amigos Ah Tengo otra oportunidad No, tengo dos, amigos Tengo dos Y la se me estaba yendo el avión De que tengo solo una Pero sí Sí tengo otra, amigos Lo importante es asegurar En estos juegos Ay, güey Se va a regresar Más seguro Ah, no Ah, eso me echa Tronó Ahí sí la tiré exactita Para la Ni modo Al ladito De la de 15, amigos Se nos está escapando Los juegazos Vamos bien Yo digo que Si llegamos a los 4000 Nos pelamos Estamos haciendo un juego Muy bueno, amigos Estuve para rematar De una manera buena Muy chingona No, no la hice No la armé No la armé Metí la 5 Ay, papaya de Celaya La E5 es muy buena Ya Ay, papaya de Celaya Ya no iba la movida Por ahí Tampoco por ahí Tampoco por ahí Ay, güey Se cercó, amigos Puso donde están las de 10 Quedó cercado Ay, ay, ay La 14 rebota Ahorita si no me está Acompañando tantito Ay, güey Otra vez La de 15, papaya Esta no está tan difícil La Es más difícil La 16 Ay, güey La verdad Si se esquineó Muy feo Pero pues No, si se fue mucho Hasta allá Cayó de aquí De ahí Empezó a votar A votar A votar Y ya está La número 8, amigos Dos veces Seguías Desaprovechando La oportunidad De El premio de 15 Y al inicio del juego Cualquiera Habiera dicho Que el juego Se inclinaba A tener Inglaterra, amigos No podemos meter ninguna Con todas las pelotas Después de eso Ya no podemos meter ninguna Ay, güey ¿Cómo es eso posible? No, la revello a mí Tómela Yo me fui a poner De pechito solito, amigos Ay, güey, amigos Ya me descontrolé Me cae Fíjense Buenísimas Banderas Que me regaló Y fíjense, amigos No metí ninguna De chile, amigos Ah, sí Las 5, amigos De ahí en fuera Nada, amigos Ay, me regaló México El punto Es que no me dio Algo que Yo hasta pensé Y les iba a comentar Apenas Les iba a decir Por si no me regala Este Turquía Me va a regalar Perdón No es Turquía Es este La banderita de Chile Dije Me va a regalar Costa Rica Y tómala No me dio Ninguna de las dos Mira Ahí está Vamos por la 2, amigos Porque puede bajar En la bonus Vamos Vamos Vallo queso Vallo queso No, por favor Ya no la debí sacar Amigos Ya no la debí sacar Ya Le pensó Todavía Dijo Se la quito No se la quito Que se vaya Carajo Me acaba de pegar A la de 3 Y entonces Se la voy a quitar Hey, güey Ah Hi no amigos, ya se jodió la cosa cayó la 16 la 16 no cae fíjense, vamos a la baja oye, que mala onda empecé haciendo buenos juegos ay wey amigos fíjense, me dio la vuelta completamente estábamos jugando muy bien y ahorita bueno, si es que si es una lana buena a la que teníamos, habíamos avanzado hasta los 1500, 1800 no recuerdo exactamente filitas el premio de Alemania y ahorita, fíjense, todo se derrumbó este juego no me gusta bueno, ya me gusta como me la has negado vamos a este ladito como si fuera a las 5 hay que pensar en las 5 hay que decir, vamos por las 5 y como ahí jugó un papel clave si se mete, amigo, si se mete vamos vamos ahora se regresó yo digo que si la meto ahora si no ha rebotado tanto la 14 ni la 11, amigos está bastante raro y eso que en otras ocasiones la 11 y la 14 me han quitado muchos premios no sé ni para qué chingada le estoy invocándome si claramente no me ha servido no me servía perdón no te regreses ¿qué da? ¿cómo es que se brinca? siempre cae esa muy constantemente en serio, amigos muy constantemente ay, 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 ay ahí me cae canta y no llores me voy a esquinear aquí en corte en las 5 a ver si se puede ay, güey evitó la 14 eso es de asombrarse decías escucha llevamos ganando nuestra meta son los 4 mil pesotes y no me voy a rajar, amigos o ganamos eso o la verdad que lo perdemos todo vamos a ver cuál de las dos cosas pasa no, me regaló de nuevo no, no me llama la atención ese ese Brasil fíjense cuánto tuvimos ya dos veces para meter acá en la de Costa Rica y no se metió no tiene buen rebote ahí ok, las dos veces volvieron a salir ay, güey ay, güey ay, papaya de Celaya ay, güey vamos vamos cuanta maldad, amigos cuanta maldad espacito tranquilito espacio ay, güey pasó por las dos la once papaya de Celaya ay, güey me cae, amigos de la celebración casi me ahogo me cae, amigos tenemos los 4 mil, amigos nos vamos bien contentos el día de hoy la verdad que se extendió bastante el video pero vámonos porque aquí espantan nos vemos adiós vamos a ver si nos regala todavía algo fíjense tuvimos subidas subimos bajadas y al final rematando, amigos ay, güey no pudo haber caído en un lugar mejor me estoy si se esquineó mucho menos mirá jajajaja adiós me dejó chingada adiós adiós adiós